Ya, ya, pero que se callen un ratito. Con las compañeras, ellas son las oradoras. No, no, es que ellas son las oradoras, hermano, de esto. Ellas son las que van a explicar la toma. Ellas, ellas van a explicar la toma. ¡Nunca más! 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 Hermano, con la abogada, por favor. Con la abogada, por favor. ¡Silencio! Bueno, estamos haciendo una toma pacífica porque estamos cansadas de la corrupción y el maltrato de los jueces, de la complicidad que tienen con los agresores de mujeres, con los violadores y feminicidas. Estamos exigiendo que se vayan esos jueces corruptos, porque ellos están jugando con la vida de nuestras mujeres. ¿Hay muchos casos de feminicidios que se incrementan en las diferentes ciudades del país? Hay muchos casos infanticidios, feminicidios, pero los casos que se están incrementando más son mujeres perseguidas por solo el hecho de denunciar a su agresor, por solo el hecho de proteger sus vidas. Ellas ahora están siendo juzgadas, aprendidas, condenadas, solo por defenderse. Nuestro Estado las está persiguiendo. Están utilizando a los hijos, le están quitando defensorías a esos niños, entregando a los agresores. Están cometiendo horrores contra las mujeres que denuncian a su agresor. Y queremos dejar claro que nosotros hace un mes le hemos pasado una carta al faraón monarca del presidente del Tribunal Departamental de Justicia, que se llama, ¿qué? Henry Sánchez. Henry Sánchez. El faraón Henry Sánchez ni siquiera nos ha dicho váyanse a la mierda. No ha respondido nuestra carta. Pero nos ha mandado el mensaje verbal, nunca voy a recibir a esas mujeres. Está violando nuestros derechos constitucionales. Nosotros tenemos el derecho y especialmente nuestro equipo profesional de ser escuchadas. Venimos con pruebas. El infanticidio de ayer pudo haberse evitado porque la madre hizo una denuncia con pruebas, con peritajes psicológicos, con peritajes sociales, con peritajes forenses sobre esa violencia. La fiscal Soledad Yapú, por plata, le dictó el sobreseguimiento, que es una absolución. El hombre después de eso se sintió envalentonado y empezó a procesar a la compañera tal cual lo explica Heidi. Por favor, la compañera. Estamos pidiendo una audiencia para exponer y explicar todo esto y además para exigir que de una vez por todas los violadores y los feminicidas no tengan el privilegio y el derecho de defenderse en sus casas, teniendo el derecho al trabajo. Tienen que estar donde tienen que estar, en la cárcel, en Chonchocorro. Así, ellos pueden asumir defensa. Estamos exigiendo también de una vez por todas el registro ya de los feminicidas y violadores sentenciados y saber exactamente dónde se encuentran, cuál es su condición, cuál es su situación. Ya basta de matar a las mujeres, de violar a las mujeres y quedar impunes. La impunidad solo reproduce impunidad. ¿En el caso de homicidio también como de infanticidio también están pidiendo? Por supuesto, todos los casos que tengan que ver con violencia machista directa a las mujeres. Hablamos de feminicidios y violadores, de violaciones e infanticidios porque es lo grueso, lo más grande. Pero detrás de eso hay muchos, decenas, miles de casos de violencia contra las mujeres. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Compañeras. Jueces, 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 viscales, directo a nuestro coro. Jueces, viscales, directo a nuestro coro. Compañeras, vamos a hacer un momentito, compañeras, vamos a acercarnos con Paula Gutiérrez y con Heidi Gil a la oficina del faraón, monarca, dios todopoderoso del presidente del tribunal de justicia para que nos diga cuándo y a qué hora nos va a recibir. Vamos, por favor. Compañeras.